buenas noches esta es la cámara que como he mencionado no vamos a poder utilizar es la gopro 11 gopro 11 y por motivos de bueno ese es el sostenedor como pueden ver pero por motivos de falta de actualización mía en cuanto al uso de esta cámara no vamos a poder utilizarla el día domingo en la carrera de la cura del cáncer que va a ser firmada este día que iba a ser el día domingo 2 de octubre 2022 y bueno ese es el motivo de por qué la cámara no va a ser utilizada bueno dejamos acá